Toda duda se va a tu rostro mirar Y tu obra admira Tu pacto de amor cumplido en perdón Tu gracia me das Tú eres fiel Dios, fiel Dios En la tristeza, dolor y alegría Fiel Dios, fiel Dios Mi fortaleza y canción cada día Fiel Dios En cada estación permanecerás Tú siempre eres fiel Misericordias nuevas verás Cada amanecer Tú eres fiel Dios, fiel Dios En la tristeza, dolor y alegría Tres